Buenas tardes, saludos cordiales señores telespectadores de Televisión Española a través del canal temático Teledeporte. Hoy le corresponde el turno al hockey sobre patines en esta nueva jornada, quinta jornada de la Liga Europea de Clubes de la máxima categoría. Están dos equipos y vemos a la izquierda de sus imágenes el Oporto, a la derecha el Igualada. Oporto actual campeón de la Copa de la CERS y a la izquierda el Igualada campeón de la Copa de Europa. Hace tan solo unos minutos que ha dado comienzo este encuentro y vamos a ver las alineaciones por parte del conjunto del Oporto. En la portería, Spineira con el número 2, Felipe Santos, con el número 4, Pedro Alves, Tom Neves con el 5, Reinaldo Ventura el 6, Paulo Alves el 7, Ricardo Gaito Heira el 8, Pedro López el 9 y con el número 10, Miguel Ferreira por parte de la Igualada que en este momento está pasando los primeros apuros de su portería. Hemos visto gran actuación de Jaume Llaverola que hoy defiende una vez más la portería del Oporto. Y digamos que con el dorsal número 1 está Frances Fernández con el 2, Iván Tibau, el 3, Albert Folguera, Santi Carda lleva el 4, David Busquets, el 5, Pep Torras el 6, el 7, Jordi Guillén, el 8, David Cáceres. Y como ya les hemos dicho a ustedes, Jaume Llaverola, el número 10, el árbitro del encuentro es el colegiado italiano Alfonso Bove. Ahí estamos viendo como el conjunto, vemos como Pablo Alves intentaba irse de su adversario, Pedro Alves lleva la pelota moviendo hacia atrás, vuelve nuevo Pablo Alves. Aunque tienen el mismo apellido, no son hermanos, son hombres, Pablo Alves que jugó en el Barcelos, ahí vemos con dorsal número 8, David Cáceres. Una buena actuación de la defensa del conjunto de Igualada, el Oporto que está presionando, que está estando a la izquierda de sus imágenes con su indumentaria habitual, camiseta, rayas azul y blancas, pantalón azul, mientras que el conjunto del Igualada lleva la camiseta azul grana y pantalón azul. Nueva intervención de Jaume Llaverola, nueva oportunidad, en este momento está presionando el Oporto, pues sabe que los dos puntos son necesarios para poder optar a esas dos plazas que dan acceso a la final, final que se va a disputar en el Palau Blaugrana durante los días 7 y 8 de junio. Digamos que este es el encuentro más interesante de la jornada, pues estamos viendo al actual campeón de la pasada edición de la Copa de Europa, el Caprabo Igualada Hockey Club y el actual campeón de la Copa de la Cers, el Oporto, aquí en el pabellón del conjunto del Oporto, que está a rebosar lleno completo en el Dasantas, aunque todavía queda en algún claro en los fondos de ambas porterías, pero el público de Oporto, que es un público que acude a las pistas, entiende mucho de hockey y de ahí que efectivamente esté siempre y lleve a su equipo en volandas hasta el punto de que sea proclamado campeón de la Liga de Portugal. Nueva intervención, nueva salida con problemas en conjunto que dirige Albert Tarrida. Hemos visto la entrada de que ha sido objeto por parte de Jordi Guillén. Ahí acude David Cáceres luchando e intentando junto con Santi Carda, el hombre que más vemos en la repetición, que más veces internacional ha vestido la camiseta de la selección española. Vuelve a controlar en estos momentos por mediación de Jordi Guillén. Se intentaba ir, pero intervino de nuevo el Felipe Santos, quien lleva la pelota, hace un amago, dos amagos, se va por detrás de la portería. Allí acude a luchar por conquistar a Albert Falguera, capitán del conjunto, igual a Dino, al que le pitan en falta, por esta entrada acude el jugador igual a Dino a disculparse. Ahí vemos al colegiado italiano Alfonso Bove, que también acude a interesarse. Y ha sido Tom Neves el hombre que recibió ese golpe. Vemos de nuevo la acción de la jugada. Chocó con Santi Carda, debió recibir un golpe en la cara y le vemos cómo es retirado por las asistencias del conjunto de Loporto. Vamos a ver, esperemos y deseamos que el golpe no haya sido nada grave. Ya el árbitro indicando el lugar exacto y ocupará el puesto de Tom Neves, Reinaldo Ventura, con dorsal número 6. Ahí vemos a Santi Carda, que le han mostrado la primera cartulina amarilla. Primera cartulina amarilla para Santi Carda. Y el colegiado que hace indicaciones a la mesa para que salgan a limpiar la pista. Ahí ya acude, vemos de nuevo la repetición. Observen ustedes cómo fue un golpe fortuito. Tom Neves le desplazó y al salir descontrolado, elevó el stick. Y con el canto del mismo golpeó en la nariz del jugador portugués, Tom Neves. Ahí vean ustedes, todos los fondos están vacíos, nada más están llenos de repletar todos los laterales. Es una hora fuera de lo habitual en la que está disputando este encuentro. Encuentro que corresponde a la quinta jornada de esta primera edición del Campeonato de Europa de Clubes. En la que interviene un total, o han intervenido un total de 18 equipos. Ahora estamos, se está disputando la liguilla final. Peligro para la portería. Felipe Santos, que defiende Jaume Llaverola y acude Felipe Santos. Deja la bola hacia atrás, tiene que abrir. Atención, que el Igualada está dejando muchos pasillos. Creo que tenía que centrarse un poquito. Intentar desplazar el cuadro a derecha e izquierda para así obligar a los jugadores portugueses a llevar la bola por los laterales. Felipe Santos, le persigue muy bien Albert Folguera, quien recupera la bola para el conjunto. Igualada y no deja sobre Santi Carda. Este arranca de atrás, atención a este hombre, que tiene un tiro muy potente. Se va, le intentan desplazar, lo consigue Pedro Alves, enviándole y obligándole a irse hacia la esquina. Y tiene que abrir hacia atrás. Y ahí Jordi Guillén, quien lanza. Y vamos a ver qué ha sancionado. Era Albert Folguera, capitán del Igualada, quien lanzó, debió elevar la bola. Y nueva intervención, nueva falta. Está muy encima el señor Bové. Recordar que hoy también se disputan otros encuentros en los cuales están inmersos equipos españoles. En la Coruña, se enfrenta el Liceo al FC Barcelona. Bercelli lo hace al Avende. Y el Novara al Salerno. Atención, que el Novara es el tercer equipo en discordia que está por conquistar esa segunda plaza que le permita acudir a Barcelona los días 7 y 8 de junio. En la clasificación, en el grupo A, encabeza la misma el Caprabo Igualada Jockey Club con 6 puntos. Con los mismos puntos, el Oporto Club de Fútbol. Solo que tiene peor golabraje. Le sigue el Novara con 3 y cierra la clasificación el Salerno. Nueva intervención, nueva falta. Está intentándolo el Igualada, quitarse de esa presión. De esos apuros, que está pasando la portería, que está defendiendo Jaume Llaverola. El tiempo sigue transcurriendo. El público, como ustedes puedan apreciar a través de los micrófonos de ambiente, está insistiendo. Nueva intervención de Llaverola, que venció Felipe Santos. Lanza y vuelve a desviar Jaume Llaverola. Que está teniendo una excelente actuación. Está cubriendo muy bien su portería y evitando que los disparos que están efectuando los jugadores portugueses lleguen al fondo de su portería. Ahí estamos viendo las estadísticas. 11 tiros a puerta por 3 el Igualada. Ve superior el dominio que está efectuando en los portos sobre el Igualada. Pedro Alves se ve obligado a ríe hacia atrás. Vuelve a lanzar de nuevo. Interviene con el guante. Muy bien. Jaume Llaverola enviando la bola al campo contrario. Allí acude a recogerla. Ventura, Reinaldo Ventura, quien lanza de nuevo. Y qué bien, cómo cubre portería. Reinaldo Ventura, está siendo constantemente objeto de lanzamientos por parte de los jugadores portugueses. Y está teniendo una excelente actuación. Casi estuvo a punto. Vamos a ver. El árbitro sancionó. Los jugadores portugueses pedían gol. Y no, la bola no había atravesado en su totalidad la línea. La línea de esos centímetros. Esa línea azul. Y por tanto, no puede subir el tanto al marcado. Vean ustedes y observen cómo se quedó retenida. Incubriendo en falta el jugador portugués, Felipe Santos. Recordemos que estas imágenes nos las está sirviendo la televisión portuguesa, la RTP, por lo que pedimos disculpas si en algún momento se fuera la señal de la misma. Más no obstante, intentaremos transmitirle todo lo que suceda aquí, en el Palacio del Doctor Américo, en el Complejo Deportivo de Das Santas, aquí en Oporto. Bueno, vamos a ver, el señor Bové, ahí tiene a Alfonso Bové haciendo la indicación. Indica distancia. Sacó rápidamente Jorri Guillén. Lanzó, pero una vez más, la defensa portuguesa, que está muy segura también en su cometido. Sacó con facilidad esa bola a bola que vuelve de nuevo al campo de la igualada. Ahora, Pedro Alves, manda sobre Felipe Santos, este vuelve hacia atrás, porterá a la portería. Atención, que a la media vuelta este hombre muy peligroso, lanzó, pero metió muy bien el stick. Santi Carda evitando que la bola fuera al alcance y peligro ahora para el Oporto. Lanzó y qué bien lo hizo. Estuvo a punto David Cáceres de sorprender a Espineira. Tuya y mía, con qué velocidad se están jugando estos últimos momentos de este encuentro decisivo para obtener esa plaza para la final. Una plaza la cual le permita que de mantener el resultado sería el igualada junto con el Liceo y Barcelona los equipos que ya estuvieran clasificados para la fase final. Por tanto, habría mayoría numérica de equipos españoles en esta primera edición del Campeonato de Europa de Clubes. El igualada que en el partido de ida se impuso a Loporto por 4 a 3, hubo un resultado algo corto. En el caso de que Loporto superara este encuentro, tendría que hacerlo por más de dos goles para poder obtener ese primer puesto, dado que el próximo compromiso del conjunto portugués tiene que acudir a tierras italianas. Será el próximo día 24 para enfrentarse. Y casi estuvo a punto el Loporto de conseguir, pero ahí sale con la bola controlada Albert Falcara. Se va hacia adelante. Atención, peligro. Va la oportunidad del Loporto. Sigue Albert Falcara controlando. Manda hacia atrás. Ahí estuvo a punto de conseguir la bola, pero el árbitro, señor Dobé, y aquí vemos la repetición. Observen, Albert Falcara estuvo a punto de entregar la bola a Pedro Alves. La suerte en estos momentos estuvo a favor del conjunto español, ya que este hombre lleva la bola en estos momentos y que lanza una y otra vez. No estuvo acertado a la hora de entrar en contacto con la misma. Decíamos que el Loporto el próximo sábado tiene que ir. Atención, de nuevo el peligro. Vuelve la intervención de Llaverola. Vean ustedes con qué frialdad está consiguiendo deshacer el peligro de su portería. X Anticarda, que se va con la bola controlada, ya en campo del Loporto. Atención, que estuvo a punto Busquets, dio Cáceres, encontrar hueco, no fue así y peligro. Tres para dos. Nueva intervención y de nuevo suerte para el Ligualada. Han visto un plano de John Millaverola, el hombre que está, tiene que estar cansado, pues el esfuerzo que está realizando es superior. Nuevo lanzamiento, nueva intervención de Spineira, evitando que la bola se vaya al fondo de la portería. Y eso lo porto por mediación de su jugador, Pablo Alves, quien ya en campo hispano, manda sobre Reinaldo Ventura. Pablo Alves, ahí vean ustedes, remates de media distancia, 14 Loporto, por si es el Ligualada. Sigue Loporto controlando, sigue Loporto intentándolo una y otra vez, a aproximarse, intervino David Cáceres, incurriendo falta al desplazar a este hombre, a Pablo Alves. Ahí acude el señor Bobé a indicar la distancia, observen cómo los jugadores portugueses se abrirán al lanzamiento de Pablo Alves para intentar tapar, miren, observen y miren ustedes, y... Estuvo a punto de entrar, golpeó en el poste, subió al laguero y con el guante John Millaverola consiguió sacar esa bola. Veamos de nuevo la repetición, observen ustedes cómo golpea en el poste izquierdo, sube y con el guante consigue sacar, haciendo esa parabólica, la pelota, y evitando que la misma se vaya al fondo de la portería. Momentos, por tanto, de apuros para el conjunto, para el campeón de Europa, el Caprabo Igualada. Vemos el último lanzamiento de David Cáceres y transforma a gol, gol de David Cáceres. Mientras nos estaban dando la repetición de la jugada, David Cáceres consiguió poner por delante en el marcador al igualada. Ahora Loporto tendrá que intentar abrirse más si quiere acortar esa desventaja que lleva en el marcador. Es Felipe Santos, se intentaba ir, qué bien intervino, cómo se metió el stick, con qué rápido lo hizo David Busquets, que ha vuelto a la cancha con dorsal número 5. Ahí acude Alberto Arrida a controlar, es el capitán y el más veterano del conjunto igualadino, y su experiencia le permite evitar que Gaito Eira, que ha saltado a la cancha, se haga con la bola. A David Busquets le hacen falta y tiempo muerto, tiempo muerto solicitado por Loporte. Ahí vemos cómo está dialogando el árbitro italiano Alfonso Bobe con los jugadores del igualado. Y aquí vemos una vez más a Alberto Arrida dando consejos, junto a él Joan Pons, segundo entrenador. Y este es el banquillo del conjunto portugués de Loporto. Y Víctor Bruno es el hombre, este es el de la música, el hombre que nos está dando esta serenata de trompeta constantemente. Escuchen todo el rato, no se cansa, es otro hombre infatigable, al igual que Jaume Yaverola, que está intentando mantener cubierta toda la suportaría. Aquí vemos las estadísticas, en fuera Q5 el Oporto, 3 el igualada, interceptadas, 4 por 2. Hemos visto también cómo han tenido más lanzamientos el conjunto. Ahí está la repetición de ese gol que pegó en el post izquierdo. Y vean ustedes cómo sacó, y aquí el gol conseguido desde la izquierda, con ese lanzamiento cruzado a media altura de David Busqué, consiguió poner al igualada por delante en el marcador. Cuando ya se ha terminado el tiempo, el minuto que permitan los entrenadores, y vuelve de nuevo la bola a ponerse en movimiento. Recupera a Loporto, sale con la bola controlada rápidamente, Pablo Alves. Quien tiene que retroceder, lanza y nueva intervención de Jaume Yaverola, aunque la bola iba alta y el árbitro la sancionó. El tiempo sigue transcurriendo, las cosas no se han podido poner mejor para el caprado igualada, que vence desde el minuto 12 aproximadamente, por 1 a 0. Gol conseguido por David Cáceres, con ese lanzamiento desde el lado derecho de la portería que defiende Spineira. Spineira, un lanzamiento a media altura que nada pudo hacer por evitar que la bola se fuera al fondo de su portería. Recordemos que el próximo partido que Teledeporte les va a ofrecer en directo va a ser el encuentro entre el Caprabo y Gualada Salerno del próximo sábado, y con este encuentro dará por culminada la segunda fase de esta primera edición del Campeonato de Europa de Hockey sobre Patines. Esperemos y deseamos que al final de la misma sean los tres equipos que representan a España, el Igualada, Barcelona y Liceo, también lo hizo el Patín Vic y el Reus Deportivo, aunque estos dos quedaron apeados, pero ya digo, son tres equipos mayoría numérica de representantes que pueden estar el próximo día 7 y 8 de junio en Barcelona, más concretamente en el Palau Blaugrana, recupera a Loporto, lleva ya la bola por remediación de Felipe Santos, quien le traban, le lanzan y vamos a ver, vamos a ver, porque el árbitro de la asociación que le va a reclamar al jugador español le va a llamar para mostrarle la tarjeta por esta entrada, metió el estí entre las piernas, allí acude el médico y el masajista del conjunto portugués, Don Berto Alvín y el doctor Santos Pereira, esta es la acción, observen ustedes como Jordi Guillén le desplazó, haciéndole perder el equilibrio y cayendo al suelo, soltó el estí, como pueden apreciar, ahí estamos viendo como el jugador portugués, Pablo Alves, que se duele del golpe recibido en la cabeza, ya está totalmente recuperado, vean con qué deportividad, esto es lo que hay que ver en todos los partidos, esta deportividad, cómo se justifican, cómo se piden disculpas, y aquí no ha pasado nada, esto es el deporte y es como debil todo el deporte, ha entrado en la cancha con dorsal número 2, Iván Tibao del conjunto igual a Dino, ahí vean el lugar exacto donde se brujo la falta, sacó ya rápidamente la bola el oporto, ahí acude una y otra vez, vean cómo utilizan a ambos equipos cualquier elemento, y es Jordi Guillén quien laza intentaba sorprender, y qué bien estuvo, es Pineira que evitó que la bola se fuera al fondo de su portería, el tiempo sigue transcurriendo, el resultado no puede ser mejor, ahí tiene usted el marcador, cuando tan solo quedan 9 minutos, para que finalice este primer periodo, y el igualado vence por 1 a 0 al conjunto de Loporto, gol conseguido por David Cáceres, y ahí estuvo a punto, Jordi Guillén de empalar, no pudo porque le quitó muy bien la cartera, el jugador Pablo Alves, quien lleva la bola, se va por detrás de la portería, ya me dio a ver ola, le cierra el paso, Albert Folguera, este manda hacia atrás, allí recibió Gaito Eira, Felipe Santos, Pedro López, que también ha entrado de refresco, a la cancha de esta magnífica instalación, de este pabellón del Doctor Américo S.A., instalación que se encuentra ubicada, dentro del complejo de Dos Santas, ahí vemos un primer plano, del Federico Espineira, un hombre que tiene 22 años, procede del Barcelinos, un equipo Barcelos, que es una localidad muy próxima a Oporto, pues del segundo equipo que hay en Barcelos, el Barcelinos, este jugador procede de su cantera, Gaito Eira, mandó hacia la contraria, allí estaba Pablo Alves, quien manda en profundidad, ahí vemos las faltas cometidas, el Igualada ha cometido 13 por 9 Lóporto, aquí también le gana el Igualada, ha hecho muchas más faltas que el conjunto luso, quien intenta recuperar la bola, la lleva en estos momentos Pedro Alves, mandó a cetrar, cortó la defensa, allí acude Iván Tibau, vean ustedes y observen, con qué rapidez se va el jugador, el pequeño Iván Tibau, un hombre joven, peligro de nuevo, para la portería, ya me llabreola, lanzó con potencia, Pedro Alves, y de nuevo, Jaume Llaverola, interviene y falta, falta, le golpearon a Iván Tibau, al joven jugador del Igualada, 23 años, natural de Gerona, su equipo de procedencia, el Patín Tordera, sigue el hombre, de la trompeta, animando, desde las gradas, a Loporto, se ha cometido una falta, el señor Alfonso B, que está permutando, sus situaciones en la pista, está cambiando de banda, creo que es un error, por su parte, porque, tiro directo, tiro directo, que sanciona, vamos a ver, que ha pitado, tiro directo, penalti, el señor Bobé, árbitro italiano, sanciona con penalti, esta acción, señores, no me extraña, la cara de sorpresa, de Santi Carda, observen ustedes, la repetición, vean, juego peligroso, de Iván Tibau, la juega, buena intervención, donde ya me dio a Verola, se ha hecho justicia, y el igualada, mantiene, esa ventaja del marcador, de 1 a 0, gol conseguido, por David Cáceres, en el minuto, 12, de este primer tiempo, que está a punto de concluir, ahí vemos al autor de, el causante del penalti, Iván Tibau, manda sobre, Busqué, le corta la bola muy bien, se va hacia adelante, pero Álvarez, nueva intervención, de Yaverola, y recupera Santi Carda, Santi Carda, y Albert Folguera, le dice que calma, porque, va a efectuarse un cambio, se ha retirado, Albert Folguera, y ha salido, con dorsal número 8, quien lleva la bola, en estos momentos, David Cáceres, autor del tanto, igualadino, tienen que estar, de enhorabuena, la afición, de Igualada, porque, está demostrando, el porqué, es el campeón de Europa, visto ustedes, como le han trabado, aquí no pasa nada, el señor Bobé, no saca tarjeta, eso sí, pitó falta, yo creo que es un problema, el que está, teniendo esta, primera edición, del campeonato de Europa, de clubes, el problema arbitral, no está, a una gran altura, está creando, muchos, muchos, problemas, y además, los equipos, no están, muy conformes, con sus actuaciones, sigue, lo porto, controlando, en campo propio, ya pasa, al conjunto portugués, digo, al conjunto, igualadino, atención ahí, la lucha, y, nueva intervención, de Jabrola, que se lamenta, que se queja, por los esticazos, que ha recibido, del jugador portugués, Pedro Alves, el igualada, en campo portugués, ahí hemos visto, como, Busquets, David Cáceres, Busquets, manda, hacia la terada, y este, van, tú y vao, vean ustedes, con qué facilidad, cómo se va este hombre, con qué rapidez, qué dominio de patín tiene, con su estatura, cómo se escapa del adversario, cómo se desplaza, de un lado a otro, cosa que está haciendo, muy bien, el igualada, en estos momentos, y está desplazando, está jugando, con mayor tranquilidad, pues el ir, por delante del marcador, le permite, ese lujo, de jugar con tranquilidad, y atención, que se va, Pedro López, en dirección a la portería, le traba, el árbitro dice, que no ha pasado nada, cosa que aprovecha, David Cáceres, para irse, manda, sobre, Tibau, no puede, enviar, ni dominar, la pelota, con la pala, del stick, y si lo hace, en cambio, el jugador portugués, Santi Carra, el veterano internacional, Santi Carra, 58 veces internacional, lanzó, y intervino, Spineira, evitando que la bola, se fuera al fondo, de la portería, vean, y observen, en estos últimos momentos, que el igualada, ha despertado, el igualada, está, plantando cara, cuando quedan escasos, cinco minutos, para que finalice, este, primer tiempo, y vence, el igualada, desde el minuto, 12, por 1 a 0, gol, conseguido, por David Cáceres, vuelve a la carga, y va en Tibau, lanza, Busquets, bola, sale rechazada, y sanciona, elevó, la bola, y por tanto, aquí vemos, la acción, de la que se quejaba, el público, no sé, de que tienen que quejarse, porque efectivamente, no sucedió, tropezó, el jugador portugués, con las guardas, del portero, español, Jaume, ya ver, ola, por cierto, guardas, que en el próximo, mundial, de Bupertal, va a haber, un ensayo, de las mismas, se van a, a fijar, un modelo, que lo dice claramente, el reglamento, lo que pasa, que en estos momentos, nadie lo cumplía, que era en cuanto, al indumentario del portero, es para protegerle, de los lanzamientos, de la pelota, pero no para proteger, la portería, y con estas guardas, y con las indumentarias, que, que visten, algunos porteros, en especial, los italianos, tapan toda la portería, y con esto evitan, que haya mayor número de goles, de ahí, el comité internacional, del ring hockey, de hockey patines, se ha dado cuenta de esto, y ya digo, en el próximo mundial, que se va a celebrar, en el mes de, octubre, en Bupertal, se llevarán, las guardas, para demostrar, a todas las elecciones, que tomen parte, en este mundial, de cómo tienen que ser, las guardas, y el uniforme, de protección, al portero, vemos, en primer plano, al señor Bobé, debe estar buscando la bola, ahí el público, observen ustedes, cómo está, callado, porque este gol, les ha sentado, les ha dejado, un poco frío, aunque vuelven, de nuevo, a aplaudir, a sus representantes, parece ser, que hay algún incidente, detrás de las porterías, pero que nada, tiene que ver con el juego, y por ello, tienen que los jugadores, ni se inmutan, ahí vemos, cómo se va, Pablo Alves, que tiene que abrir hacia atrás, lanza, Felipe Santos, de cuchara, y nueva intervención, de Llaverola, el tiempo, sigue transcurriendo, los hombres, de Alberta Rida, y Joan Pond, están, cumpliendo, a rajatabla, las instrucciones, que han recibido, de ahí, que efectivamente, les mantenga, atención a este corte, peligro para la portería, de Llaverola, se va rápidamente, que bien lanzó, como en tiró, con rapidez, Pedro Alves, algo desviado, que el propio jugador, se lamenta, no, el punto de mira, lo tenía, descompensado, y por suerte, para, el conjunto, de la igualada, observen donde se quedó, retenía la bola, en la publicidad, esa publicidad, de la RTP, es la televisión, encargada, de transmitir, este encuentro, y ofrecernos, las imágenes, para que nosotros, podamos, dárselas a todos ustedes, a través del canal, temático, de Teledeporte, que Televisión Española, tiene, ahí vemos, haciendo la indicación, Santi Cardaz, la indicación de la jugada, levanta los brazos, hacia la señal del 4, y ya todos, los compañeros, saben, cómo tienen que desplazarse, Santi Carda, se intenta ir de la presión, del conjunto, ahí recibe, Iván Tibao, vean cómo, mandó por el lateral, y falta, falta, por desplazamiento, a Santi Carda, de este hombre, Felipe Santos, nueva, nueva falta, ahí, ya es más peligrosa, está más próxima, al área, vamos a ver, quién será, el encargado, de sacarla, parece ser, que tocará, va a tocar, David Busqué, y lanzará, Santi Carda, que tiene un tiro, muy potente, ahí va el señor, Bobé, sacó, efectivamente, lanzó, rechazó, la defensa, y peligro, peligro, que a la media vuelta, que bien lanzó, el jugador, Ricardo, digo, Pedro López, y que bien salió de la portería, a Jaume, ya verola, evitando que la bola, se fuera al fondo de su portería, como cubrió, portería, como evitó, de nuevo el peligro, vuelve, a la portería, igualadina, y gol, gol de Loporto, tanto iba el cántaro, a la fuente, que este hombre, con dorsal número 2, Felipe Santos, consigue, poner, la igualada, casi están, cuando estamos a punto, de concluir, vemos la repetición, de concluir, esta primera parte, Loporto, consigue, igualar, el encuentro, autor del tanto, Felipe Santos, vuelve la igualada, Santicarda, se va a intentar aprender, lástima, porque el realizador, se nos fue, a enseñarnos, un plano, del público, que ha vuelto, a, resurgir, ha vuelto, a despertar, cuando vean ustedes, quedan tan solo, 13 minutos, 2 minutos, de tiempo efectivo, para que termine, este, primer, periodo, y el marcador, 1 a 1, lo abrió, por parte, del igualada, Cáceres, en el minuto 12, y a, hace tan solo, unos segundos, Felipe Santos, consiguió la igualada, y observen y escuchen ustedes, como el público, ha despertado, estaba frío, porque el gol, que había encajado, su equipo, había bajado, muchos enteros, en cuanto, al ambiente, de las gradas, vuelve de nuevo, atención, vuelve el peligro, para la portería, que defiende, y, de nuevo, en esta ocasión, el, larguero, evitó, que el lanzamiento, de este hombre, de Pedro López, entrara, en la, portería, y nueva tarjeta, para el conjunto, del igualada, por esta acción, esta acción, observen, como, golpeó, en el larguero, la bola salió, y nuevo lanzamiento, nuevo castigo máximo, y nueva intervención, de Jaume Illaverola, volvió a parar, de nuevo, Pablo Alves, que ya es el segundo, que falla, por tanto, el Oporto, ha contado, con dos tiros directos, atención, a este corte, peligro, se presenta, solo ante la portería, y gol, gol, de Pedro Alves, Pedro Alves, vean ustedes, la afición, fue un error, de, este hombre de espaldas, Santicarda, y, con estos equipos, no hay que perdonar, no hay que perdonar, porque, se, presentan, en la portería, una gran facilidad, como pueden ustedes, verlo en estos momentos, como Pedro Alves, con dorsal número 4, y pese a intentarlo, a cubrir portería, pero tuvo la habilidad, de cuchara, elevar, vean desde esta toma, mucho mejor, observen, como, pica la bola, y nada, puede hacer, Jaume, ya verola, por evitar, que la bola, se vaya al fondo, de la portería, vean las gradas, vean la afición, ya sacan la bufanda, los pañuelos, animando, constantemente, al fútbol, club Porto, actual, campeón, de la copa de la Ceres, aquí vemos el banquillo, vean, Alberto Arrida, como, como, está, rectificando, dando instrucciones, a sus hombres, y, esta es, la salida, del guardameta, ya verola, que pese a intentarlo, no pudo evitar, que la bola, se fuera al fondo, del Almayar, 2-1, cuando tan solo, quedan un minuto, para que finalice, el tiempo, reglamentado, de este primer tiempo, y de ir ganando, a ir perdiendo, en este momento, se ha igualado, la eliminatoria, aunque eso sí, con 2 puntos, más de ventaja, el conjunto, portugués, en este momento, el conjunto portugués, se pondría, con 8 puntos, con lo cual, ya podría ir a Italia, con toda confianza, para ahí, poder sucumbir, ante el Novara, lo único que tiene que hacer, el igualado, del próximo sábado, encuentro, que les será ofrecido, a través de esta misma, cadena de teledeporte, será, imponerse y derrotar, al, Salerno, también conjunto, italiano, equipo, que hasta estos momentos, no ha conocido, nada más que un solo empate, tiene un empate, tres derrotas, mientras que el Novara, ha tenido una victoria, un empate, y dos derrotas, los únicos, que han obtenido, dos derrotas, han sido, Loporto, y, el, igualada, y vemos, el árbitro, como aplaude, ante, el final, final, de este, primer tiempo, al que se llega, con ese resultado, de dos goles, a uno, los goles, por el bando portugués, fueron conseguidos, por Felipe Santos, en el 23, y, tan solo, eh, un minuto más tarde, Pedro Alves, ponía el 2, a uno, mientras que el gol, de la igualada, fue conseguido, por David Cáceres, ahí vemos, al vicepresidente portugués, a Idilio Borges Pinto, como está, dialogando con el árbitro, como está, haciéndole, indicaciones de más tarjetas, esto creo, que no es, digno, de un vicepresidente, pero, en fin, en Portugal, todo puede suceder, y con estas imágenes, y hasta el inicio, del segundo tiempo, vamos a poner, momentáneamente, punto y final, a esta transmisión. Pubblico Donde, luya, papapam, papapum, 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 jodri, papapú, papapá, Gracias. 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 De nuevo con todos ustedes cuando está a punto de iniciarse este segundo tiempo del encuentro en el que se enfrentan el Oporto Fútbol Club y el Caprabo Igualada Hockey Club. Un encuentro que corresponde a la quinta jornada de la segunda fase del campeonato de Europa de clubes, competición que ha nacido como consecuencia de la unión entre la Copa de Europa y la Recopa, las dos competiciones continentales que se han unido. Acaba de iniciarse en estos momentos el encuentro a la derecha de sus imágenes, el Oporto con su indumentaria habitual, camisa, rayas azul y blancas y pantalón azul. A la izquierda el conjunto español en la Igualada que viste de azul grana y pantalón azul. Nueva intervención de Yaverola y nueva aproximación por parte de Tom Neves. Ahí le tiene ustedes que ha vuelto de nuevo a la cancha, ya una vez recuperado del golpe que recibió de ese choque fortuito entre Santi Carda y Tom Neves, el cual tuvo que ser retirado. Digamos que por parte del conjunto igualadino están en la portería Yaverola con el número 3, Albert Folguera. El número 4, Santi Carda, el número 7, Jordi Guillén y el número 8, David Cáceres, el autor del tanto igualadino por parte del conjunto de Loporto. En la portería Espineira con el número 4, Pedro Alves, con el número 5, Tom Neves, con el número 7, Paulo Alves. Ahí vemos de espaldas a Pedro Alves que se va intentando sorprender la portería que define Yaverola, corta rápidamente la Igualada, vuelve de nuevo a recuperar el Oporto, pero ahí está muy bien situado Albert Folguera que deja en Santi Carda, quien lanza, interviene Tom Neves que ya está en el área del conjunto igualadino. Pasó y Felipe Santos, con dorsal número 2, intentó sorprender a Yaverola, recupera para el igualada Jordi Guillén. Levanta la cabeza, observa a sus compañeros ya en campo del conjunto de Loporto, manda en profundidad para que reciba allí David Cáceres. Vuelve de nuevo, con qué rapidez, tuya y mía, cómo están subiendo. Qué lanzamiento de Pedro Alves, qué intervención de Yaume, ya verola, y el igualada que vuelve a intentar poniación de David Cáceres, que se va por el centro, tiene que girar sobre su propio eje, porque le está cerrando muy bien el paso Pedro Alves. Manda a Santi Carda, ahí está Tom Neves, que es el hombre que le está cubriendo con mayor precisión y falta. Nos da la sensación que fue al revés, fue Tom Neves el que golpeó al jugador Santi Carda, pero el señor Alfonso Bove no lo entendió así. Recordemos que el encuentro se está disputando en el pabellón Doctor Américosa, aquí en el complejo deportivo de Das Santas, en Oporto, Felipe Santos, Tom Neves, Santi Carda metió el stick y bien sacó la pelota, una pelota que era casi, casi podríamos decir, de posible gol, ahí ha recibido un golpe en la cara el jugador español David Cáceres, autor del tanto, ahí vemos la acción repetida, Felipe Santos mandó sobre Tom Neves, pero muy bien, Santi Carda cómo lo aguantó, cómo sujetó el stick contra el suelo y evitó que la pelota la recuperara el equipo portugués. Tom Neves, vamos a ver qué está diciendo David Cáceres, ahí tienen ustedes, que está probando a ver cómo tiene las encías después del golpe que recibió. Vuelve a la carga el conjunto igualadino, intenta una y otra vez Jordi Guillén. Manda sobre Abel Foguera, lanza, interviene Espiñeira y recupera a Tom Neves para Loporto. Rogamos una vez más que nos disculpen por estos cortes que son totalmente ajenos a Televisión Española, dado que las imágenes nos las está ofreciendo la radio y televisión portuguesa desde Oporto, que es la encargada de producir la señal, vuelve de nuevo la igualada a intentar una y otra vez acortar esa desventaja que lleva en el marcador. Recordemos que el primer gol abrió David Cáceres en el minuto 12 del primer tiempo, acortó en el 23 Felipe Santos y puso por delante al Oporto, un minuto más tarde, Pedro Alves. Por tanto, 2 a 1 para el conjunto del Oporto, quien lleva la pelota en estos momentos, con que rapidez, pero Alves, manda hacia atrás, ahí Felipe Santos, manda hacia el contrario, donde se encuentra muy bien Pablo Alves, quien mandó sobre Tom Neves, este no pudo contactar con la bola y vuelve de nuevo el Oporto a la carga. Tom Neves abriendo hacia atrás, para que sea Felipe Santos el hombre encargado de organizar de nuevo la jugada, buena intervención de Yaverola, quien para, atención a esta entrada, peligro de nuevo, vuelve a intervenir y que bien cerró, como lo obligó a Felipe Santos a irse hacia la izquierda de la portería, hacia la derecha de la portería que defiende Yaverola, quedarse sin ángulo y a la hora de lanzar, ya tuvo que hacerlo, vean la repetición de nuevo, observen cómo cubrió Hueco, Jaume, Yaverola, que hasta estos momentos podemos decir que es el mejor jugador de los que están en la cancha. Pablo Alves, manda hacia el lado contrario, ahí se encuentra Pedro Alves, Tom Neves, levanta la cabeza, el capitán del conjunto portugués, manda sobre Pedro Alves, le deja Felipe Santos, este abre hacia atrás, y ahí se encuentra Pablo Alves, es el hombre más retrasado, ya llevamos casi 5 minutos de este segundo periodo y se mantiene ese 2 a 1, sacó rápidamente la igualada, manda muy bien, que lástima porque estuvo a punto Jordi Guillén de entrar en contacto con la bola y hubiera sacado provecho de esa acción, pero una vez más, la defensa estuvo muy pendiente por mediación de Felipe Santos, quien evitó que la bola llegara a poder del jugador igual a Dino. Pablo Alves, le sale al cierre Jordi Guillén. Atención, Jordi Guillén ahora, 2 para 2, vamos a ver si Jordi Guillén abre, etcétera, se va por atrás de la portería, tiene que irse del marcaje que le está sometiendo Pedro Alves, manda, etcétera, a Santicarda, se va por lateral, se escora, lanza y vamos a ver qué señaló el señor Bobé. Falta a favor del conjunto igualadino del Caprabo Igualada, actual campeón de la Copa de Europa, que hoy se está enfrentando al campeón de la Copa de la CERS, Confederación Europea del Roller Skating. Señor Bobé está hablando y llamando la atención a Felipe Santos, le debe estar advirtiendo que la próxima vez le mostrará la tarjeta amarilla, ya ha dado la orden, se ha puesto la bola en movimiento, manda hacia lo contrario y recibe Santicarda, le cierra el paso Don Leves, una y otra vez y falta, falta de Santicarda por meterle el stick entre las direcciones del patín. Don Leves jugando con el lavalla, intentando ganar metro ya en campo hispano, vuelven otra vez el peligro para la portería que defiende Llamerola, Felipe Santos. Observen la lucha que tienen Felipe Santos y Jordi Guillén, son los hombres de marcarse. Están haciendo un pressing hombre al hombre y de ahí que evidentemente se estén realizando el mayor número de faltas por ambas partes. Sigue Felipe Santos, manda hacia atrás, recibe Paulo Alves. Pablo Alves tiene que parar porque no tiene a quién pasar debido al marcaje que están efectuando los jugadores de la igualada y vemos las faltas casi están emparejados. 18 al Oporto, 19 al Igualada. Y atención a este lanzamiento, obstrucción y desplazamiento por parte del jugador portugués a Albert Folguera y el señor Bopé, el sancionó con falta. Santicarda diciendo que hagan el carrusel, que cambien, permuten sus posiciones, muevan la bola. Manda en profundidad hacia Jordi Guillén. Manda hacia atrás y no hubo entendimiento y por tanto campo atrás. Falta que favorece al conjunto portugués del Oporto. Quien puso la bola en el movimiento rápidamente por la migración de Pablo Alves. Este manda en profundidad. Atención a esa falta de Pedro López que ha entrado de refresco al pabellón. Este pabellón que es de madera, taco de madera. Casi todas las instalaciones deportivas, pabellónes cubiertos que hay en Portugal, todas son de tacos de madera. Que está tratado y cuidado con un cariño impresionante. Vean ustedes a Tom Neves una y otra vez abriendo. Y una y otra vez que tenemos fallos en la señal. Que son totalmente ajenos a Televisión Española. Recuerden que nos está la producción de esta señal. Es la radio y televisión portuguesa. Desde Oporto. La que nos está sirviendo estas imágenes. Para que a su vez podamos enviárselas a todos nuestros espectadores del canal temático. Que Televisión Española tiene a través de Teledeporte. Paulo Alves manda, sobre todo Neves, este a Felipe Santos. Observen cómo hacen el carrusel los jugadores portugueses. Tienen que irse hacia atrás. Porque la defensa igualadina se cierra muy bien. Evitando y obligando a los jugadores portugueses a mover la bola más en el centro del campo. En la zona ancha. Porque tienen muchos problemas para llegar con precisión a la portería que defiende Llaverola. Felipe Santos. Paulo Alves mandó sobre Pedro López. No estuvo acertado. Sin cambio, está Santi Carda, quien ya está en campo español. Lanzó y con el guante Espineira envió la bola para que sea la juegue el jugador Pedro López. Pedro López se va por detrás de la portería. Le cerraba el paso a Albert Folguera. Pero sin embargo, pudo pasar en última instancia a este hombre, a Paulo Alves. Quien se va del marcaje del jugador contorsal número 8, David Cáceres. Autor del tanto igualadino. Bueno, hoy se juegan tres partidos más de esta quinta jornada en el grupo A. Aparte de este encuentro, Oporto-Caprabo-Igualada, que le está ofreciendo Televisión Española a través de su canal temático Teledeporte, el Novara Salerno en Italia, que dará comienzo a las 9 de la noche, el Liceo Fútbol Club Barcelona, que se disputará en Riazor, y el Bercelli Lavendée de Francia, Bercelli Italia Lavendée de Francia, que dará comienzo a las 9 de la noche. Estos son los cuatro equipos, dos en el grupo A y en el grupo B, Liceo y Bercelli. Son los equipos que luchan por conseguir esas cuatro plazas, las cuales le permitan llegar a la final, final que se va a disputar en Barcelona, más concretamente en el Palau Blaugrana, el 7 y 8 de junio. Vean el marcador, 2 a 1 a favor de Oporto, cuando ya llevamos 10 minutos de este segundo periodo. Siguen los continuos contraataques por ambas partes, aunque como la primera parte, en los primeros momentos, fue el Oporto el equipo que más está llegando, como en esta ocasión, que estuvo a punto el público Cantogol, pero dio en el poste una vez más, en la cepa del poste, salió rechazada, el público lo vio como gol, pero la bola no entró y sí, en cambio, vamos a ver la repetición. Observen, pasa por debajo de las piernas de Jordi Guillén, se estrella contra el poste, y en última instancia la falta, vuelve a lanzar de nuevo Pablo Alves, interviene y aquí es Jordi Guillén, quien se va con la bola controlada hacia adelante, peligro, vuelve de nuevo hacia atrás, Albert Folguera, Iván Tibao, Albert Folguera, Iván Tibao, que ha entrado a la cancha en sustitución de David Cáceres. Albert Folguera, está la mezcla entre veteranía y juventud, lo que está pretendiendo Albert Arrida, hacer una mezcla con el fin de sacar mayor provecho a las acciones de su equipo. Tom Neves, ya en campo, Igualadino, se va por detrás de la portería, la pierde la bola ante la entrada de Santi Carda, y el señor Bobé, que pitó falta a favor del conjunto Igualadino, que lleva ya la bola, Iván Tibao, manda hacia atrás, recupera ahí, que ha entrado a la cancha en sustitución de Albert Folguera, el dorsal número 5, David Busquets. Iván Tibao. Cortó muy bien la defensa de Loporto, y inicia el contraataque, lanzó, metió el stick Busquets, salió la bola desviada a la esquina, cosa que aprovecha Tom Neves para mover la bola hacia atrás, a la media vuelta Felipe Santos, quien lanza, interviene, observen y escuchen ustedes los golpes de los sticks, como se están, ambos equipos se están empleando en cuanto a conseguir contactar con la bola, podrán ustedes escuchar esos golpes de madera, son los golpes al chocar un stick con el otro. Busquets, Jordi Guillén, le cerraba Pablo Alves, Busquets, Jordi Guillén es el hombre que está más en la esquina, y vemos remata salaria, 19 Loporto, 6 el igualada, lo que significa que efectivamente Loporto está creando mayor peligro para la portería contraria, ya está dominando más el encuentro, al igual que lo hizo en la primera parte. Sacó hacia adelante, Tom Neves lanzó como en esa potencia, rechazó, ya veróla, y volvió a Pedro López a intentar sorprender, y ahora es David Busquets quien lo intentaba, recupera para Loporto, Pedro López, danza la media vuelta, Tom Neves, y qué bien estuvo, y Van Tibau, cómo metió el stick, y con la pala le arrebató la bola, vuelve de nuevo a la carga, el conjunto igualadino por mediación de Santi Carda, manda hacia atrás, y Van Tibau, lanza, se cierra muy bien, Pablo Alves evitando que la bola se vaya a la portería de Espineira, Santi Carda, ya en campo portugués, lanza, nueva intervención, y peligro, peligro para el conjunto, ahí lo tuvo en la punta del stick, Tom Neves, para haber conseguido aumentar ventaja, digo, perdón, Pedro López, el público aplaude esta acción, Pablo Alves, manda sobre Felipe Santos, vean ustedes cómo los equipos portugués se retienen la pelota, porque van a efectuar un cambio, ahí le tienen, entró de nuevo Pedro Alves, Tom Neves, remates interceptados, 12 el Oporto, por 10 el Igualada, también en esto le supera el Oporto, Pedro Alves, se intenta irse del marcaje de Busquets, el joven jugador, 20 años, jugador que ha salido de la cantera del conjunto igualadino, 16 veces internacional. Vemos al señor Bobé, al árbitro italiano, señor Alfonso Bobé, que está indicando aquí atrás, aquí atrás, ya puso la bola al movimiento el Oporto, ahí vemos la lucha entre Iván Tibao, y Felipe Santos, Tom Neves, con qué rapidez sacaron los portugueses, que no están conformes con este resultado, aunque la victoria le supondría obtener la primera plaza de la clasificación ya con 8 puntos, el Igualada seguiría con 6, y el Novara de ganar hoy, que tiene que enfrentarse al Salerno, se pondría con 5 puntos, por tanto, el Igualada estaría obligado el próximo sábado a derrotar al Salerno en las comas, en Igualada, ha habido ahí esa caída, vamos a ver qué indica, vemos la repetición, vemos la salida, la caída de Tom Neves, que tropieza con el portero, ahí tiene que acudir las asistencias del conjunto igualadino, vemos cómo el masajista Cecilio González está atendiendo a Jaume Llaverola, vamos a ver, se ha aproximado a su lugar Santi Carda, ha hablado con el árbitro, con el colegiado, señor Bobén, la disoja de que los jugadores se retiren, que nada de reponer fuerzas, porque no está permitido. Y Llaverola, que ahí vemos la acción del golpe, que recibió de Tom Neves en esa entrada, no era Cecilio, sino era Joan Pong, que es el hombre que está supliendo en estos momentos a Cecilio González, no ha podido desplazarse aquí a Oporto, ahí vemos a Javerola, ya totalmente recuperado, Javerola natural, también de igualada, estuvo militando en el Piera, lleva dos temporadas en el club, y nada más y nada menos, es 14 veces internacional junior. Jaume Llaverola Vidal, se va a proceder a un saque neutro, vamos a ver el público que está increpando, vamos a ver a quién puede ser, porque no nos permitía aparecer que la bola estaba por ahí retenida, no aparecía por ningún lado, y se va a proceder el saque, vean con qué deportividad tuvo el FC Porto de dejar la bola al conjunto igualadino, cuando quedan tan solo 10 minutos escasos para que finalice el partido, y se mantiene ese resultado de 2 a 1, lanzamiento de Tibau, y se interpuso el stick de Tom Neves, vuelve de nuevo Jordi Guillén a intentar subir, pero es... Paulo Alves, quien evita, vuelve a la carga del conjunto igualadino intentándolo una y otra vez, la bola se va afuera, tras ese lanzamiento del jugador David Busquets, que pese a intentar, Iván Tibau, recuperar la bola fue totalmente imposible, es Felipe Santos, ya en campo de la igualada, manda sobre el jugador, Pablo Alves, se va a intentar separar la portería, le cierra el paso, Iván Tibau, se escurre y caen ambos jugadores al suelo, y vean ustedes cómo se ayudan mutuamente, y aquí no ha pasado nada, esto creo que deberían tomar, ejemplo, muchos equipos, en especial los jugadores italianos, que ya hubieran sacado mucho mayor provecho de estas acciones, porque son unos hombres que están acostumbrados a dejarse caer, y a provocar al árbitro constantemente, vuelve de nuevo Loporto, a llevar la bola, a intentar llevar el peligro, Tom Neves por el de abajo de las piernas, y qué acertado estuvo Yaverola, cómo evitó que la bola se fuera al fondo, y David Cáceres, que ha vuelto de nuevo a la cancha, pone la bola ya en terreno portugués, Iván Tibau, David Cáceres, se cambia de posición, va buscando la línea oblicua, para conseguir, así tener mayor ángulo de tiro, no pudo ser, porque está muy bien situado, Spineira, evitando que la bola fuera al fondo de su portería, ya el conjunto portugués de Loporto, por mediación de este hombre, que lanzó la media vuelta, pero que bien cortó la defensa, vuelve a recuperar, Paulo Alves, vuelve el peligro, Tom Neves, ahí vemos qué frialdad, cómo sacó las piernas, cómo evitó Jaume Illaverola, que la bola no traspasara la línea de gol, Pedro Alves, levanta la cabeza, le cierra el paso Iván Tibau, observen ustedes, ahí como están haciendo los jugadores españoles, el pressing hombre a hombre, vemos cómo Cáceres se encarga del marcaje de Paulo Alves, aquí vemos a Felipe Santos, le cierra Jordi Guillén, este llegue y se detrás, le trabó, le sujetó, y el señor Buebe sancionó falta, que así lo reconoció el propio jugador Jordi Guillén, vean la acción de la falta, cómo efectivamente le traba, le sujeta y reconoce Jordi Guillén, siete faltas cometidas ya en el transcurso del encuentro, Tom Neves, están viendo y deseando los jugadores portugueses, para intentar sobrepasar la línea de gol, una vez por la gran actuación de la defensa, y Gualadín, atención a esta jugada peligro, y que bien sacó, atención, que ahora sí que son dos para uno, puede llegar el peligro, puede llegar el tercero, no, porque ahí estaba Jaume Javerola, quien evitó con esa salida, con la pierna izquierda por delante, vean ustedes, observen cómo le cubrió con la pierna izquierda, por delante, sacándole la bola del control del stick, al jugador portugués, Pablo Alves, quien lleva la bola de nuevo, manda hacia atrás, Felipe Santos, Felipe Santos, tiene que dejarla para que sea de nuevo, Pablo Alves, como están permutando las posiciones, los jugadores portugueses, como se están cambiando de uno a otro, vemos al hombre más retrasado del conjunto portugués, era por un momento Tom Neves, ahora es Pedro Alves, quien levanta la cabeza, manda por el lateral hacia adelante, ahí está Iván Tubau, Iván Tubau, que recupera para el igualada, se fue de la entrada de Tom Neves, peligro de nuevo, que acecha la portería del conjunto, igualado y no, y nueva intervención, de Jaume Javerola, que actuación está teniendo este hombre, cómo se está moviendo, cómo está cubriendo portería, evitando que la bola, traspase la línea de gol, yo creo que ya, ya están desesperados los propios jugadores del fútbol club Porto, de ver que una y otra vez, se encuentran con la muralla, que se llama Javerola, Iván Tubau, manda hacia adelante, David Cáceres, Tibau sobre Guillén, Santi Carda, Jordi Guillén lanzó en profundidad, y tiempo muerto, tiempo muerto, ahí vemos en primer plano al colegiado italiano, señor Alfonso Bové, aquí vemos al equipo igualadino, cómo están reponiendo fuerzas, bebiendo agua, y aquí al autor de la muralla del conjunto español, el público, el hombre de la trompeta, que está levantando los ánimos, de todos los aficionados, que se han dado cita aquí, en el pabellón, doctor Américo Sá, instalación, que se encuentra ubicada, dentro del complejo deportivo, de Das Santas, ahí vemos, 38 remates, 27 a media distancia, 22 y 6 en el área, 5 y 1, penalti, 2, 0, libre, directo, no había ninguno, total 67, 34, el doble, a favor, casi casi el doble, a favor del conjunto de Loporto, y el hombre de la trompeta, que sigue, con sus, con el instrumento, con esta trompeta, animando, a las gradas, despertándolas, para que nunca, dejen de animar, al fútbol club, Oporto, ya ha terminado, el tiempo, el minuto, y la pelota, en movimiento, lo hace el Oporto, manda sobre todo, Neves, en profundidad, esta la deja, para que sea, Pedro Alves, ahí está, Santi Carda, quien incurre en falta, y por tanto, bola para el, Oporto, Paulo Alves, manda hacia el contrario, ahí se encuentra, Felipe Santos, que manda sobre, Pedro Alves, este intenta, mandar por atrás, a la portería, para Tol Neves, pero volvió a recuperar, la misma, aunque en falta, como lo hace en estos momentos, Cáceres, autor del tanto, había recuperado en falta, Busquets, y vamos a ver, vamos a ver, que bien se dejó caer, ahí, Tom Neves, que veterano es este hombre, Tom Neves, es el hombre más veterano, yo creo que podemos decir, tiene nada más y nada menos, que 31 años, ya está, hecho y derecho, es un hombre, que ha dado muchas alegrías, al hockey portugués, es un hombre, que ha conseguido muchos triunfos, tanto a nivel de clubes, como a nivel de selección, y tiene una gran experiencia, en esta clase de encuentros, de ahí que efectivamente, el marcador lo lleve, el fútbol club porto a su favor, con ese 2 a 1, con que finalizó la primera parte, en este segundo tiempo, todavía no se ha movido, el marcador, gracias a la gran actuación, de este hombre, con dorsal número 10, Jaume Llaverola, que ha sido, el artífice, del conjunto igualadino, y el hombre más destacado, en aquí hoy, en Oporto, Cáceres, se va con la portería, intentando buscar ángulo, vamos a ver, que ha sancionado, falta de, Iván Tibao, vuelve de nuevo, Felipe Santos, Pedro Alves, le cierra el paso, Iván Tibao, observen ustedes, como le está intentando, por lo que tiene que abrir, hacia atrás, para que sea Felipe Santos, el hombre que mueva, hacia el lado contrario, ahí se encuentra, Pablo Alves, Don Neves, que no pudo contactar, con la bola, sin cambio, lo hace Pedro Alves, manda de nuevo, a Pablo Alves, aunque cortó muy bien, el Igualada, por mediación, de, Cáceres, deja, sobre Santi Carda, el Igualada, que está intentando, sorprender, en cualquier momento, a la portería, que está defendiendo, Federico Espineira, como ya les hemos dicho, un hombre del, del Barceliños, con 22 años, el encargado, hoy, de defender, la portería, del Oporto, el público, serán ustedes, no está muy conforme, con el juego, desarrollado, por, su equipo, recuperó, el Oporto, tras esa falta, vuelve a la carga, atención ahí, que se va muy bien, controlando, Busqued, mandó sobre, vamos a ver, el Bantibao, que estuvo a punto, de transformar, ese lanzamiento, recupera de nuevo, el Igualada, por mediación de Busqued, pero, pierde, aunque en falta, vamos a ver, era falta, a favor del conjunto español, claro que sí, sí señor, era falta, que provocó, Pedro Alves, y lo había indicado así, el árbitro, el señor Bobé, está reclamando, ahí Santicarda, los, la distancia, ya puso la bola en movimiento, se anticipó, y por tanto, nueva falta, en esta ocasión, por elevación de bola, la bola superó, el metro y medio, de altura, que es, la, lo máximo, que el reglamento, permite, y por tanto, a la media vuelta, lanzó Santicarda, y bola, que se queda retenida, en las guardas, de Espinero, quien se lamenta, porque efectivamente, no la dejó salir, perfectamente, Paulo Alves, observen ustedes, como el propio, jugador, Paulo Alves, el hombre, que la aprisiona, nuevo lanzamiento, nueva intervención, de Espinero, vuelve a recuperar, Tom Neves, y falta, falta, que favorece, al conjunto, de Loporto, sacó Felipe Santos, Tom Neves, haciendo la indicación, de la jugada, ya en campo, de la igualada, mandando por el lateral, ahí acude, Pedro Alves, al que hacen falta, el jugador, David Cáceres, el señor Bobé, acudía, a reclamar, la distancia, de nueva intervención, nuevo golpeo, en esta ocasión, ha sido Busquets, quien golpeó, el estí, de Tom Neves, y por tanto, nueva falta, vuelve a controlar, el Loporto, Felipe Santos, manda en profundidad, ahí está, digo, que allí se encontraba, para recibir, Pedro Alves, pero de nuevo, Busquets, evitó que la bola, pudiera controlarla, y falta, falta, que ha puesto, el movimiento Loporto, el público, animando, una y otra vez, pues cada vez, están más próximos, a obtener esta victoria, victoria importante, para el conjunto, de Loporto, ya que serían, ocho puntos, los que, le darían, puntuación, más que suficiente, para estar presentes, el próximo, día, siete y ocho, en Barcelona, recordemos, que el próximo compromiso, del conjunto portugués, es en Lopara, y aunque este, este pierda allí, no tendría, nada que perder, puesto que no le podría quitar, la primera plaza, a Loporto, si en cambio, el Igualada, deberá, vencer, en su último, enfrentamiento, ante, el conjunto, del Salerno, en Ligualada, encuentro, que le vamos a ofrecer, a todos ustedes, en directo, a través de esta, misma cadena, cuando tan solo, queda un minuto, para que finalice el partido, ahí, estuvo a punto, Ligualada, de conseguir transformar, por mediación, de Cáceres, vuelve, de nuevo, la carga, el conjunto portugués, Tom Neves, lanza, un tiro cruzado, y, no estuvo, Pablo Alves, atento, sin cambio, Santicarda, quien vuelve a recuperar, para la Igualada, ya sale, con la bola controlada, en campo portugués, manda en profundidad, y falta, falta, vamos a ver, que favorece, al conjunto, Igualadino, ya estamos, en los últimos, minutos, de este encuentro, y no va a falta, no va a falta, aunque en esta ocasión, vamos a ver, Santicarda, recibió un golpe, le ven ahí, como se está quejando, vean ustedes, como recibió un golpe, da la sensación, en el codo, también, observen, como el jugador, portugués, el Pablo Alves, debió de ser, al caer, vemos, como, Joan Pond, le atiende, ya ha recuperado, Santicarda, ya en los últimos, segundos, de este, encuentro, correspondiente, a la quinta jornada, de la primera edición, del campeonato, de Europa, de clubes, jornada, corresponde, en su, fase, de clasificación, tarjeta, amarilla, para, Tom Neves, decíamos, que ya es, los últimos, segundos, de este, encuentro, y vamos a recordar, los hoteles, dos tantos, abrió, para el igualado, en el primer tiempo, David Cáceres, en el minuto 12, el 1-1, lo puso, Felipe Santos, en el 23, en el 24, puso por delante, al fútbol club, Porto, Pedro Alves, con ese tiro, contó, el conjunto portugués, con dos, lanzamientos, desde el punto, de castigo, sin conseguir, sacar provecho, de ellos, gracias a la buena intervención, de Jaume, y a Verola, ya estamos, en los últimos instantes, veamos como se va, hacia delante, el conjunto igualadino, por mi acción, de Iván Tibau, se va, se va, y falta, falta, cuando está a punto, de concluir, ahí vean ustedes, el marcador, 2-1, cuatro segundos, para que finalice, se sacó la falta, y final, final del encuentro, al que se llega, con el resultado, de 2-1, por tanto, el conjunto, de Loporto, ya está clasificado, para la fase final, fase final, que se va a jugar, en Barcelona, el 7 y 8 de junio, por tanto, el igualada, tendrá que derrotar, en su próximo enfrentamiento, ante el Salerno, si quiere estar presente, en la competición, recordemos, que este encuentro, se lo ofreceremos, a todos ustedes, a través de esta misma cadena, de teledeporte, en el grupo A, en el B, podemos decir, que el Liceo, y Barcelona, ya están clasificados, por tanto, serían, tres equipos españoles, de conseguir el igualada, obtener la victoria, en la última jornada, los que estarían presentes, en esa fase final, y con estas imágenes, y recordándoles, el resultado final, de 2-1, a favor, del conjunto, del Oporto, vamos a poner, punto y final, a esta transmisión, agradeciéndoles, de antemano, la atención, que nos han prestado, hasta una nueva intervención, saludos. Aplausos.